El amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompaña en este año. Soy la licenciada Victoria Lavalle en Vivas, tutora de segundo año de educación básica. Mis estudiantes van a demostrar las habilidades que han adquirido mediante esta modalidad de clases virtuales, alcanzando el perfil de salida que es saber actuar de manera organizada, con autonomía e independencia, en un aprendizaje para la vida. Quiero, por favor, ayúdeme con la lectura desde el inicio hasta el punto seguido. Un buen libro. Ana descubrió hace tiempo que es más divertido leer un buen libro que ve la televisión, porque así puede imaginar aquello que lee. Muy bien. Maite, por favor, ayúdeme usted con el resto de la lectura. Libros que más lee, le gusta tanto, son los de aventuras y todos los años por Navidad. Recibe mucho de ellos como regalos. Muy bien, listo. Ahora sí, Sofía, usted ayúdeme con lo que entendió de la lectura que acaban de hacer sus compañeros. A Ana le gustaba leer, no le gustaba ver la televisión, porque se podía imaginar cosas. Giovanna, ¿puedes volverme a leer este pedacito de aquí, desde aquí, desde el punto seguido, los libros? Los libros que más le gustaban son los de aventuras y todos los años por Navidad. Recibiría mucho de ellos como regalos. Muy bien, listo, gracias. Carla, necesito que me ayude usted de esta lectura. Escoja una palabra y realice una oración. Cree una oración y de forma oral me la expresa. Divertido, es más divertido leer un libro de aventuras. Muy bien, ahora sí, todos van a realizar de esta lectura una oración que yo les voy a dictar. Cojan su cuadernito y su lápiz. Entonces van a realizar la siguiente oración. Un libro me enseña a descubrir cosas maravillosas. ¿En qué termina la oración? En punto, mi. Muy bien, ¿y con qué empieza? Punto, mayús, mayúscula. Excelente, pequeños. Los invito a formar parte de nuestra familia Marianita, donde a través de los recursos y métodos que utilizamos, nuestros estudiantes aprenden de forma lúdica y participativa. Ven, te esperamos. Gracias. 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 Gracias.